Música Recientemente, República Dominicana tomó una medida de tipo política, diplomática, económica, importantísima, que fue romper relaciones con un país pequeño que nos dio apoyo durante muchos años y que nos dio también asistencia técnica y económica durante muchos años. No hay muchos préstamos, todo fue donación. Las relaciones de República Dominicana con el gobierno de China nacionalista, Taiwán, resultó una decisión muy dura y difícil, no solamente para los pro-amigos de Taiwán, sino para el propio gobierno, porque nos presentamos internamente como un país malagradecido. Sin embargo, el mundo y la economía obligaron al gobierno a hacer cosas necesarias, como por ejemplo las relaciones con Estados Unidos y Haití. Nosotros podemos negarla. No, primero Haití es nuestro vecino y Estados Unidos es el país que siempre ha estado cerca de nosotros, para bien o para mal, pero es un aliado geográfico, desde el punto de vista geográfico obligado. El tema de China. China está en Asia, posiblemente en el extremo opuesto geográficamente a nuestro país, pero hoy China es la segunda economía del mundo con marcha hacia ser la primera. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estuviéramos apoyados en una economía que, por cierto, tuvimos que tomar partido? Porque ellos condicionaban esas relaciones. El que es amigo de China continental no es amigo de Taiwán. El que es amigo de Taiwán, lo ideal hubiese sido con los dos, pero ellos lo condicionaron. Tenemos que elegir. Nos fuimos la esposa o la querida. Tuvimos que tomar posición. Señores, eso trae como consecuencia que muchos dominicanos no conocen la importancia y los mecanismos para que el país pueda sacar de provecho a ellos. Supuestamente existió un acuerdo. Vamos a abrir relaciones bajo esta o aquellas condiciones. Posiblemente, y debió ser así. Inclusive mucha gente dijeron, tengan cuidado porque los chinos no cumplen. Todo eso se dijo. Pero también hay un deseo de abrir otros mercados y un deseo de ver qué se puede hacer en las dos direcciones. Porque hasta ahora, ¿qué es China? A la fábrica del mundo. Todo lo que hay aquí es chino. No importa que las relaciones estén. Porque hasta por bien Estados Unidos llevan aquí. Entonces, eso nosotros no lo entendemos totalmente. Hay un dominicano que todavía yo no sé cómo fue a dar a China, que estuvo aquí el sábado pasado. Es un dominicano que siempre ha estado un poquito delante, en visión, en alguna cosa. Pero siempre es como una golondrina. Él se ha ido solo, no pertenece a un grupo económico dominicano, no representa a nadie, no es funcionario del gobierno, no es jefe de CEDOPEX en China, no es embajador allá, pero tampoco es funcionario del gobierno chino. Bueno, quizás yo entiendo que él está más cerca de China porque vive en China. Y nos puede facilitar información al punto de que el sábado pasado, cuando vino a conversar sobre temas agropecuarios o temas de industrias agropecuarias, recibimos muchas llamadas pidiendo información sobre cómo ver a Eliseo Alba. Eliseo Alba lo conocemos aquí básicamente porque trabajó en los deportes mucho tiempo, pero ahí en los deportes fue un innovador. Fue un innovador que impuso cosas que quizá la impuso muy temprano y que hoy están saliendo a relance. Sin embargo, el tema de China es un tema que vamos a tratar en lo posible para cubrir algún tipo de interrogante. Le damos la bienvenida a Eliseo Alba para ir por partes a cubrir y contestar la mayor cantidad de preguntas que los dominicanos, empresarios, importadores y exportadores tienen. Eliseo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Eliseo, mira, lo primero es, ¿tú participaste en el acuerdo de los dos gobiernos? No. No. No, 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 absolutamente no. Porque no tenías por qué. No. Bien. ¿Tu posición allá es de mayor influencia en el gobierno de allá o en el de aquí? No, en el de allá. En el de allá. Sí. El sistema económico chino es algo que nosotros no hemos podido definir. A veces tú ves en el ranking de los más ricos un chino. Dice, ¿cómo es posible que un régimen comunista represivo que fusila personas aparezca un hombre en Forbes arriba? Pero por otra parte, tú ves a alguien que hizo algo indebido en cuanto a una licencia que lo fusilan, pero también China y cosas que no respetan la licencia. Y dice, yo quiero oro, pues compra todo el oro y no le importa un pito, lo que sea. Yo quiero metales para convertirlos en la industria. Y compra los metales aunque nos lleven a nosotros las varillas de las casas, aunque nos lleven las cloacas y todo. Entonces, ese sistema de allá, en que tenían dos, casi dos mil millones de habitantes y que poco a poco han ido integrando. Y tú tienes las clases que hay en todas partes. Hay una clase muy rica, hay una clase media, pero también hay gente que todavía está fuera del line-up. Si están en el banco por allá, por una zona de China. Explícanos primero, ¿cómo funciona la economía? Si ese presidente es una persona política o que maneja las cosas de interés exclusivamente, un gobernador del Banco Central, un ministro de Hacienda. ¿Cuál es la estructura económica de un gobierno totalitario? Bien, buenos días ante todo y al panel nuestro de la revista y a todo el pueblo que te sigue, Julito. Fíjate, China tiene una economía mixta. Una economía mixta donde hay un partido que es totalitario, que es comunista, y esa plataforma es invariable. Es tan así que tú tienes hoy en día un presidente que se llama Xi Jinping, que ya fue electo prácticamente de por vida para dirigir los asuntos de la nación, los asuntos del Estado. Y después tú tienes otra plataforma, que es la parte, vamos a decir, de comercio, de negocios, el capitalismo, que se integra a la economía china con el gran reformador Deng Xiaoping en el año 88. Deng da el gran paso. Y así le da paso a cuatro zonas económicas especiales en China, entre ellas la ciudad de Shenzhen, que es la ciudad de la electrónica mundial, donde se produce el 90% de la electrónica del mundo, el 90%. ¿Y por qué esa ciudad de 30.000 habitantes, o pueblito de 30.000 habitantes, hoy en día tiene 28 millones de personas? Porque hubo una política muy similar en plataforma legal, jurídica, como una ley que nosotros tenemos aquí, que es la 2801, que se promulgó en el 2002, para la zona fronteriza, que es para impulsar y traer las grandes inversiones. Y así le dieron cierta libertad a estas zonas económicas, entre ellos está Shanghai, está Tianjin, está Chongqing y está Shenzhen. Esas cuatro zonas económicas fueron especializadas para desarrollar negocios. Y en menos de 30 años, China ha crecido alrededor de un 10% promedio anual, entre el alto y bajo. El año pasado creció casi un 7%, ya estabilizándose. Cuando eso, el promedio de ingresos de un trabajador chino andaba alrededor de 3.000 dólares al año, en el 88. Hoy en día está en 17.000 dólares. O sea que ha habido un crecimiento, una clase media que ha surgido... De un sector. De un sector, pero lo han impulsado, fíjese Shenzhen, de 30.000 habitantes a casi 28 millones de habitantes. Y así, por el estilo, China ha sabido manejarse en los dos campos. En el campo político con su sistema comunista, pero en el campo económico dando cierta flexibilidad al sector privado de China, a incursionar y a desarrollarse para competir. Porque estamos en un mundo globalizado. Y China entendió y crea su ruta de seda. ¿Cuál es la ruta de seda? La ruta terrestre de conectar a China con Europa, con Asia, con todo Asia, con África y también ahora la marítima, que se está integrando también por todas partes, incluyendo América Latina. ¿Cómo se está haciendo eso? ¿Por carretera? Sí, hay un tren bala... El puente que hicieron. Sí, el tren bala. El puente más largo del mundo que hicieron. Así es. Y se está haciendo un tren ahora, el tren bala, que va a llegar desde Beijing a Londres en 22 horas. ¿Por tren? Por tren. El tren bala de China, que está ahora en proceso de construcción. Y así conectó con Pakistán y ha conectado con todo... A propósito de transporte, el tema de carga, que es la base de todo este asunto. Así es. La flota de barcos, ¿de quién es China o son todas las compañías que están sirviendo? No, es de China. Es de China. China, porque eso es estratégico. Y el costo marítimo, ¿cómo lo resuelven los chinos? ¿Se lo tumban a los costos de fabricación? ¿Que tú puedes conseguir aún así productos chinos a mejor precio que en países latinoamericanos que tienen zonas francas? Es correcto. China tiene una política de subsidio directo. Y eso es parte del problema que tienen hoy en día con los americanos. Que los americanos quieren que sea todo transparente y que no haya subsidio. Pero China tiene su política tanto con su moneda que la subsidio. Ah, ellos no devalúan. Ellos no devalúan. No revalúan. Ellos mantienen. No revalúan. No revalúan. Ellos mantienen su política de... Pero a costa del sudor de mucha gente. Bueno, pero es una política de exportación. Por eso tienen los americanos un déficit de casi 500 millones de dólares. Ya que trataste eso, te vamos a interrumpir mucho. Eliseo, el tema de la triangulación. ¿Es posible que Estados Unidos, más que por otra cosa, esté opuesto? Porque pueden meter productos chinos a Estados Unidos vía República Dominicana. A los tratados de... Al contrario. Fíjate, a los norteamericanos les conviene esa política de triangulación con América Latina. ¿Quién lo tiene actualmente? Costa Rica. Costa Rica tiene un TLC con China. Que lo firmó el presidente Arias en el 2004. Junto a Chile, solamente dos países en América Latina tienen un TLC con China. Chile y Costa Rica. Nosotros en el protocolo nuestro deberíamos, mi sugerencia al gobierno... Pero no tenemos relaciones, pero no el acuerdo. Pero no tenemos el acuerdo. Yo en esas negociaciones recomiendo al gobierno que hagamos un TLC con China. Para competir en el mercado americano. Porque nosotros tenemos que ver a nuestro consumidor. Nuestro consumidor no es el dominicano, es el americano. Y ahí es donde tenemos que llegar, con nuestros productos. Mira, el ATA parece chino, con la gorrita de Mao Zedong. ¿Cómo son protocolalmente los chinos? ¿Cómo se comportan ellos desde el punto de vista del Estado, de forma protocolal? Muy formales. China tiene una cosa que a mí siempre me impresionó, me ha impresionado. Su disciplina, su organización, el elemento del tiempo, valoran el tiempo. ¿Llegan a tiempo ellos? Siempre. Pero nosotros no llegamos a tiempo, los dominicanos. Bueno, eso es algo que tenemos que aprender. Que mejorar. Para mejorar, sí. Pero estamos llegando. Yo creo que, mira, el gran salto, hay que felicitar al presidente Medina. Yo lo felicito. ¿Por qué? Porque ese paso era necesario. Teníamos que entrar a ese terreno. Pero ese acuerdo de vamos a hacer relaciones. Sí. Cuando tú te vas a casar con una persona, tú tienes que hacer un estudio previo. Es correcto. No es solamente ser un muchacho de buena familia, un muchacho con cuarto, sino otro tipo de hábitos y costumbres. ¿Qué tú crees que no se ha dado a publicar, que subyacen esas relaciones? ¿Qué cosas se van a materializar y qué cosas tienen obstáculos? ¿O tú sospechas por la información que quizás el dominicano que tenga más información de China, aunque quizás no de aquí, que se primaron en esa conversación? Bueno, la República Dominicana acaba de enviar una delegación hace menos de un mes y medio a China a hacer la debida diligencia, vamos a decir, el estudio de los diferentes renglones donde la economía dominicana debe tratar de, a corto plazo, a mediano y a largo plazo, resolver con China. Entre ellos está el asunto de la electricidad. Entre eso está el asunto del transporte. Eso es muy sensible. Y tercero, el asunto de las viviendas. Yo creo que hay en esos tres renglones. Ah, y el turismo, número cuatro. Son cuatro renglones vitales. Y la salud. Y la salud, claro, la salud es vital. Inclusive, ese libro que te acabo de entregar es el plan maestro de China para la República Dominicana preparado por el gobierno. Esas cinco cosas que menciona. Pero el gobierno chino. Yo te lo voy a mencionar. Uno, ¿qué posibilidad hay de que... China convierta a Manzanillo, que es un... que recibe calado de buques grandes, quizá el mejor puerto de aquí, en un centro de distribución de América y del Caribe. Pero para ello, necesita la administración, como tienen los árabes, Caucedo. Y desde ahí, no solamente suplir República Dominicana, sino suplir el resto. ¿Hay posibilidades? ¿Se ha hablado algo de eso? Fíjate, ya ese plan maestro fue diseñado hace cuatro años en China. Hace cuatro años. En el libro... Está ahí. Sí. Eso está integrado al gran plan maestro de China con República Dominicana y el Caribe. Y entonces, Manzanillo y Azua, son dos zonas que ellos eligieron. El puerto de Azua. Y Azua, yo creo que el Tortuguero, el puerto de Tortuguero, que es un excelente puerto, por cierto. Podrían ser los dos grandes puertos de hacer gran logística. Pero los chinos no regalan y República Dominicana ya no resiste endeudamiento. Ni donaciones ustedes, los chinos, ni República Dominicana se pueden endeudar. La solución es inversión, inversión extranjera. Hay cinco cosas que mencionaste. El puerto de Manzanillo se puede decir, bueno, manejenlo, paguen lo que hay que pagar, como se paga en Caucedo, y construyanlo, porque hay que readaptarlo. Ese una. Dos. ¿Cómo se sacan las mercancías para otros países? Es sencillo. Vienen los otros barcos y de ahí se reembarca para Cuba, para Haití, para Venezuela, para todo el Caribe. Otro, otro Panamá. Tercero. ¿Cómo se trae la mercancía a Santo Domingo y al resto del país? Muy sencillo. Un ferrocarril, que el gobierno no tiene ahora mismo los recursos. Un ferrocarril de Manzanillo a Santiago, a Santo Domingo, parándose en Mercasanto Domingo, que le entreguen esos 10 mil metros techados, y así los importadores dominicanos, en vez de traer un barco de electrodoméstico, van y compran un furgón al gobierno chino ahí. Es correcto. De ahí, entonces, hay que construir el ferrocarril, el puerto y readecuar el mercancía. Pregunto, ¿de eso se ha hablado o eso son pendejadas de nosotros? No, el gobierno actualmente está en esa dirección, en estos momentos, está en esa dirección. Me consta por el lado chino, no por la parte dominicana, sino me entero porque nosotros allá en China, hay un comité internacional de la ruta de cera, que es el que maneja ese fondo de inversión para toda América Latina. Yo trabajo directamente bajo ese fondo. Entonces, ya eso está diseñado y autorizado por el gobierno central para República Dominicana. ¿En qué año tú llegaste a China? En el 2007. ¿2007? ¿Cuál es la posibilidad de que el desarrollo de Haití, que China lo tiene planeado, lo haga desde aquí, porque allá hay muchas limitaciones? Por ejemplo, Manzanillo casi es un puerto común. La otra es salud. La otra es energía. ¿Qué posibilidad hay de que los chinos le propongan o el gobierno le proponga a China que compre Catalina, los hacen generadores y ahí tiene el 50% de la energía de aquí? Además, los chinos, si lo hacen generadores, podrían pagar un precio mejor que lo que quieren pagar los bichinis por esa planta. Sí, el fondo de inversión de China contempla todo ese apoyo al sector eléctrico. Obviamente, eso es parte de una negociación entre el Estado dominicano y China. Con gusto, yo le podría dar algunas ideas de cómo hacer una buena negociación. Hay que decir que lo que hay es un acuerdo de intenciones, un memorando de intenciones, que no se ha llegado a ningún acuerdo. Es correcto. Porque esto es muy sensible, el problema de la electricidad. Lo que hay que ver con el resto del mundo fue Taiwán. Eso es delicado ahora mismo aquí. Fue Taiwán que renunció a su espacio en Naciones Unidas. Boa en cuello. Chiang Kai-shei no resistió que China fuera la representante continental de ese país. Eso es todo. Ellos renunciaron. Pero fue un gigante Chiang Kai-shei. Hay un punto que tú le has dado mucha importancia, que China tiene de las pocas cosas que tiene ya impresas, es el tema de turismo. Todo el mundo sabe que el sistema no permite el gasto de divisas dándole a los ciudadanos chinos dólares o lo que sea que ellos vayan a manejar, porque inclusive se habla de una nueva moneda, la de ellos que funciona, y que ven a un millón de chinos a República Dominicana porque todavía esa gente no está para turistear. ¿Qué posibilidad hay de que ya comiencen a salir de los 5 mil millones, por lo menos de los 2 mil millones, que comienza a salir uno? En el año 88, el turismo chino a nivel mundial andaba cerca de los 2 millones. ¿De chinos que salían? Sí. Hoy en día están en 146 millones. ¿Chino continental? Sí. 146 millones de turistas chinos se mueven alrededor del mundo. Es más, en Europa, si tú vas a las principales tiendas, Louis Vuitton, Chanel, Rolex, los principales compradores son chinos. Pero, ¿cuántos de esos 140 van a Asia solamente a Europa y cuántos se estima que podrían venir aquí? Estaban alrededor de 35 millones solamente en Europa. En Asia, entre Tailandia, Vietnam, Corea, Corea del Sur, etc., Japón, otros 45, 50 millones. Estados Unidos recibe alrededor de 20 millones. Una compañía de marca en estos días destruyó todas sus cuestiones para que los chinos no se las copien. Pero la agencia de turismo de China es la más grande. En China, las líneas aéreas son espectacularmente bellas, preciosas, limpias, y compiten, son más de 14 líneas diferentes compitiendo entre sí. Entonces, ahora mismo se está negociando una ruta que va a venir directamente China, Panamá, Panamá, Santo Domingo. Esa va a ser la ruta directa de China hacia América Latina. ¿Aérea? Aérea, sí. Hainan Airlines. Hainan es la provincia del turismo chino. Hainan tiene 26 millones de habitantes. Y eso es espectacular. ¿Ellos salen o reciben turistas? Las dos. Oye, ¿qué cantidad de... Macao. Macao es la economía más grande hoy en día. Más grande que Las Vegas. Es dos veces y medio el tamaño de Las Vegas. Pero hay un tema que tú te niegas a hablar y no te he visto en ningún programa hablar de ello. ¿Qué pasa con Hong Kong? Ya Hong Kong no es importante para China. Ellos lograron ya igualarla. Eso está integrado. Ya sigue siendo una provincia. ¿Cómo es que dicen ellos? Una provincia más de China. Sí. Ya Hong Kong se integró a China. Se integró a Hong Kong a China. Ya Hong Kong está integrado a China. Desde el punto de vista jurídico... Pero jurídico no, porque la justicia es diferente. Porque en el acuerdo que se hizo con Inglaterra, cuando hubo la justicia, se decidió que por un periodo de 50 años, y para no afectar a la banca fundamentalmente, a los negocios, dejaron el sistema jurídico inglés. ¿Ok? Hasta el año 2036. Sigue siendo. En el 2036 ya jurídicamente está Hong Kong en trabajo, la jurisdicción 100% china. Pero el resto, militarmente, económicamente, todo está integrado a China. Hoy en día. Los países que hicieron la revolución industrial, ninguno habla en español. Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, Estados Unidos, Holanda. Hay un problema con el inglés. ¿Cómo los chinos han avanzado en eso? Aprender inglés. China tiene hoy en día 126 millones de personas que hablan español. Que hablan inglés. No, que hablan español. No, no, no. Me interesa el inglés. El inglés, más de 400 millones. Mira una cosa. Para tú, cuando tú pasas de la primaria en China, ya tú hablas inglés. Sí, hay un asunto. Hay inversión china fuera de China. Es decir, ellos invierten en otros países. Ahora, es difícil saber qué inversión extranjera está en China. Por ejemplo, me dicen que Taiwán tiene inversión en China. Me dicen que ellos han comprado firmas de fabricantes de vehículos ingleses, como son, por ejemplo... ¿Homber? ¿Haguar? No, pero no. Pero, por ejemplo, el MG y el Homer, uno chino y uno americano, uno inglés, se fabrica allá. Pero uno no sabe si hay inversión inglesa o si es que ellos compraron la marca. ¿Cuál es la diferencia? Compraron las marcas. China compró las marcas. Y integró el... Por ejemplo, la empresa más grande de Alemania se llama Siemens. Siemens de Alemania. Siemens de China. Sí. Siemens en China es más grande que Siemens en Europa. Siemens en China es más grande que Siemens en Europa. Sí, pero lo Siemens es una inversión de Siemens en China, de Alemania. De Alemania. O ellos compraron Siemens. No, de Alemania, mixto. Buscando mano de obra, ¿verdad? Sí, capital mixto. Entre Alemania y China. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y así están la mayoría de las empresas. La salida de, por ejemplo, General Motors, la crisis de General Motors del 2008. ¿Quién salva a la General Motors? China. Porque vendió más vehículos de General Motors en China, fabricando en China, que en el resto del mundo. Bien. Nosotros queremos saber algo de turismo y queremos saber algo del campo médico. Con Eliseo Alba ya hablamos de posibilidades de transporte, tanto a República Dominicana como centro de distribución, como dentro de República Dominicana como centro de distribución. Pero esas son propuestas o posibilidades o sospechas, porque no hay ningún acuerdo encaminado. El otro tema es el eléctrico, también lo hablamos. Pero hay dos temas, el turístico y el de salud, que van a meritar dos participaciones, por lo menos al Eliseo, porque salud, hoy día, debido al costo de los equipos médicos y al financiamiento, que las grandes firmas se han ido a China para lograr los dos elementos, llevaron la tecnología y aprovecharon mano de obra, que es muy buena. China será pronto lo que fue Japón. Cuando hablábamos de Toyota, era un Toyo, ¿tú te acuerdas? Pero hoy es la firma más importante de vehículos. Entonces, medicina y turismo, vamos a hablar. Pero ahora, háblame de turismo, que ve un libro entero hecho por los chinos sobre turismo en República Dominicana. Sí, ese libro que te acabo de entregar, que también lo tiene el ministro de Turismo, lo tiene el CEI, es un obsequio de parte del gobierno de China y la ruta de seda, el Belt and Road, como guía, vamos a decir, de inversiones de China en el área turística y de salud. Ese que te traje. Hay 10 más en diferentes renglones, pero este es de turismo, de salud. Y entonces, ahí está el plan general de cómo desarrollar el turismo de salud para República Dominicana y China. China mueve, como te dije, 146 millones de turistas al año. Tácticamente, nosotros podríamos decir que en un periodo de cinco años, China puede enviarnos aquí cerca de dos a tres millones de turistas chinos, que vendrían al turismo, pero también al turismo de salud, para complementar ese plan. Porque a los chinos les fascina todo lo que tenga que ver con salud. Pero es un país saludable, por eso el promedio de edad en China anda sobre los 80 años, porque comen bien, se alimentan bien. Genética, hombre. Genética también, pero ayuda mucho la alimentación. No le echan aceite al arroz. Para comenzar, ¿verdad? Pero es importante porque eso le va a permitir al país abrirse también. El turismo de salud tiene un negocio mundialmente de casi 800 mil millones de dólares. El turismo de salud envuelve más de 800 mil millones de dólares. Pero convertir a este país en un centro de turismo de salud para que el mundo venga aquí a curarse o para traer chinos a curarse, porque el chino tiene su problema resuelto allá. Las dos, las dos. Es una combinación. Es un plan de retiro. Por decir, me voy a retirar a República Dominicana. China retira anualmente 8 millones de personas. 8 millones de personas se retiran todos los años. La población de aquí. La población la tiene que mandar a diferentes puntos. Con dinero lo retiran. Sí, lo mantienen. Y lo mantienen bien. Entonces, ese es un turismo que nosotros podemos captar perfectamente bien. Perfectamente bien. El turismo de salud. La Florida, por ejemplo, vive del turismo de salud. La gente no se da cuenta la cantidad de turistas que vienen del norte, que bajan a la Florida después de los 60 años y se retiran. Sí, pero hay algo que tú debes saber. Aquí hay un cártel de la salud. En cuanto a los suplidores se han convertido, con la palabrita llave en mano, desde hace unos 20 años, aquello que tú viviste aquí, de que fulano es suplidor de la Fuerza Armada y que le vende las botas y los mosquiteros al Estado. Y eso no se usa. Ahora me aparecen tres o cuatro toleteros que dicen, llave en mano el hospital tal. Y el gobierno trata eso. Ni siquiera la clase médica opina, sino que el mismo contratista lleva el proyecto, cabildea su cosa y le aprueban su presupuesto y se entiende con todo el mundo. Y los chinos, en ese asunto, por lo menos allá fusilan, aquí premian. Sí, es diferente. El sistema es diferente. Pero que penetrar en la otra parte, que es la que yo le veo más atractivo, que es que no llegue todo el equipamiento. Las resonancias ya son hechas allá. Es correcto, así es. La hace Siemens allá en China. Así es. Bien. Pero eso vamos a hablar después. Siguen hablando de turismo. Sí. Entonces, la meta de China hacia República Dominicana es mover entre dos a tres millones de turistas en los próximos cinco años. Con la línea aérea, de ellos con Hainan Airlines, que yo sé que está licitando en China, porque en China hacen solicitaciones internas para quién va a tomar en el mercado. Allá todo está planificado. Entonces, eso se está trabajando para América Latina. Una vez se tenga la conexión aérea, ya el resto es más fácil. Entonces, ya sí es verdad que se puede mover cualquier cantidad de turistas chinos hacia la República Dominicana. El problema de nosotros es que no tenemos ahora suficientes habitaciones para albergar. Para traer todo esto es chino. Claro. Entonces, hay que hacerlo estratégicamente. Machi nos pregunta que si ellos invierten, si tienen bancos chinos que vienen y se instalan y depositan cuarto aquí, y ese dinero se maneja desde aquí, tanto para otros países, como internamente, como inversión en dinero. Ellos no tienen, ¿verdad? A mí me consta ya que hay dos bancos de China, que yo me he reunido allá, que tienen mucho interés en República Dominicana y en todo el Caribe. Por ejemplo, el China Construction Bank está en Brasil. Es el tercer banco más grande del mundo, el China Construction Bank. Por cierto, que ese mismo banco es el banco corresponsal del Banco de Reservas. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y ya hablaron con Hitor Valdés? Yo creo que están en eso. Yo me enteré de que se está hablando de eso, pero yo no tengo ninguna información. Bien. Vamos a terminar esta vez, porque se quedan todavía 10 o 15 días aquí. Eliseo, de aquí para allá, en tu estadía aquí, ¿qué tú has visto que hay posibilidades? Que vayan y no nos digan, como pasa aquí, de que mándame 10 furgones y nada más podemos mandar uno. Lo que pasa con las habitaciones. Así es. Si te mandan 10 mil turistas en un solo día, posiblemente con los que vienen de Canadá y de Estados Unidos no haya habitación, con respecto a mandar cosas para allá. Te voy a tomar... Comida. Te voy a tomar el ejemplo, pollo. China importa 344 mil toneladas métricas mensualmente de pollo. ¿Pollo? Pollo. ¿Entero o partes? No, entero. Kentucky Fried Chicken en China tiene 14 mil establecimientos. Kentucky Fried Chicken. Tiene más que en Estados Unidos. En cualquier esquina de China tú encuentras un Kentucky Fried Chicken. Eso es uno solamente. Entonces, la política de China ahora mismo con relación a los pollos es total. Ellos necesitan la mayor cantidad de pollo. Obviamente. Tenemos que llenar los requisitos. ¿Y Estados Unidos le manda ese pollo? Sí, Estados Unidos es que lo manda. La gran parte lo manda a Estados Unidos. Si tú metes una foto, la palabra Tiananmen en el Google de nosotros, ¿no? Sí. Americanos. Te salen las revueltas que hubo en la plaza Tiananmen. Ajá. Pero si la meten en el Google chino, te salen los turistas caminando. ¿Cómo los chinos han logrado crear ese escudo cibernético? ¿Tú sabes de eso? Yo la parte cibernética no estoy muy inmerso en esa área. Por ejemplo, de conocimiento, muy poco. Más bien, yo estoy en las áreas específicas como es el caso turismo, caso transporte, viviendas. Ellos tienen un plan en ese sentido también, muy definido. Pero hasta ahora vamos a decir que... Que se decidió en el último congreso. Sí. Pero para República Dominicana en específico, nosotros tenemos cuatro o cinco reglones. Salud, turismo, agricultura, por ejemplo... Sí, aquí se necesitan alrededor de dos millones de tareas para que China pueda colocar sus invernaderos. Dos millones de tareas. Pero China tiene todos los climas. ¿Por qué no lo hacen allá? Logística. Yo te voy a decir lo siguiente. ¿Cuál es la empresa más grande del mundo? La empresa más grande... La número uno en venta en el mundo. La de... ¿Cómo se llama? Amazon. Ok. El 99% de la venta de Amazon es China. Made in China. Sí. La logística. Vende alrededor de 270 billones de dólares al año. Entonces, en logística solamente. Bueno, nosotros tenemos que tratar de lograr de que Amazon llegue aquí. Que la logística de Amazon para América Latina se haga desde aquí. Ya. En vez de hacerlo en Memphis, Tennessee, vamos a hacerlo desde aquí. Porque tenemos mejores condiciones. Mano de obra. Más económico. Pero eso no lo deciden los chinos. Solo decide Amazon. Y los chinos también. Ah. Porque ellos fabrican. Sí, porque eso es... Pero entre Amazon y China. Jeff Bezos, que es el presidente. Hay una alianza estratégica. El presidente de... Sí. Y Jack Ma, que es el presidente de Alibaba, que es la competencia. Ellos tienen sus acuerdos con todas las empresas chinas. Entonces, perfectamente se puede hacer una buena negociación con Amazon y Alibaba para hacer el centro de distribución. ¿Y Donald Trump? ¿Qué es lo que quiere? Hacer más negocios. Eso es lo de Trump. Pero, obviamente, ganando más. Todo el mundo quiere ganar más. Y entonces, eso es parte de la negociación entre él y Xi Jinping. Los dos están en la misma plataforma. Simplemente redistribuyendo cómo van esas ganancias. Cuánto le toca a China y cuánto le toca a Estados Unidos. En este nuevo... ¿Qué otras cosas, además del pollo? El café. Yo voy para Barahona el sábado a ver a mi querido Polo. Polo es un excelente... Sí, pero ahí hay más. Mira, acaba de crearse una empresa que está produciendo 14 millones de plantas de café porque van a reforestar el sur con café. Exacto. ¿Tú entiendes? 14 mil... Hay muy buenas posibilidades para eso. Y ese café debe ser para China, ¿verdad? Claro. Y el café... Mira la empresa ahí. Sí. Es una empresa privada que se llama Trasplanta, que está produciendo 14 millones de plantas. Excelente. Así es que... Ese es el futuro. El café... Ustedes producen el té allá, ¿verdad? El té, sí. China produce el 35% del té del mundo. ¿Ustedes producen azúcar allá? Sí, en Hainan, en la zona de Hainan. Pero tiene que... China importa. ¿Hay que traer? Sí, desde Brasil. La mayor parte la traen desde Brasil. ¿Es de Brasil? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué negocio tienen con Venezuela? Bueno, Venezuela se le debe todo a China. Ahora mismo... Sí, ahora mismo está... El orinoco entero, yo creo que está ignorado para China. Se lo vendieron por adelantado. Sí, porque la producción... ¿A futuro? ¿A futuro? La producción de futuro, sí. Estamos hablando de casi 280 mil millones de dólares que le debe Venezuela a China. Venezuela a China. Sí, sí. Todos los bonos de PDVSA, los bonos del Banco Central, todo eso está ignorado en China. Eliseo, nos vemos la semana que viene. Eliseo Alba, empresario dominicano en China. ¡Gracias! 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 Gracias.